La Joven Orquesta de Canarias, bajo la batuta del prestigioso director Víctor Pablo Pérez, ofrecerá el próximo martes 19 de julio su primer y único concierto en Gran Canaria, dentro de su esperada gira de verano. Será en el Teatro Auditorio Agüímez a partir de las 20 horas. Las entradas al simbólico precio de 5 euros se pueden adquirir en la plataforma entrees.es. El programa del Teatro Auditorio Agüímez incluirá el concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky, compuesto en 1878 y considerado una de las obras para violín más populares de todos los tiempos. Para la ocasión, los 55 jóvenes músicos de la orquesta estarán acompañados del virtuoso violinista serbio Nemanja Radulovic, uno de los jóvenes intérpretes de mayor reconocimiento internacional en este instrumento. El programa se completará con la Sinfonía Número 1 en do menor de Félix Mendelssohn, escrita en 1824, cuando el compositor alemán solo tenía 15 años. La actuación en Agüímez se producirá el día siguiente del primer concierto de la gira de verano de la Joven Orquesta de Canarias, que tendrá lugar en la Isla de La Palma, como homenaje a las personas damnificadas por la erupción del volcán. Tras los conciertos de Santa Cruz de La Palma y Agüímez, la gira estival llevará a la Joven Orquesta de Canarias, por primera vez en sus más de 30 años de historia, a actuar en el País Vasco, acompañada de la Joven Orquesta de Euskal Herria, una experiencia de hermanamiento que aspira a tejer una comunidad educativa en la que los músicos de ambas comunidades compartan formación y experiencia. ¡Gracias!